La Semana Santa siempre se ha caracterizado por las tradiciones que trae con ella. Es por eso que viajamos hasta Texas Tepeque para conocer una de las que incluso se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de El Salvador por la Asamblea Legislativa en el año 2014. Cada lunes santo es llevada a capo la tradición de los talcigüines, formada por más de 50 hombres e incluidos los niños. La palabra talcigüín quiere decir hombre endiablado y según la creencia, el látigo de cuero que ellos azotan contra el piso puede limpiar algún pecado. La tradición se centra en las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. Es por eso que en tres ocasiones un talcigüín se aparece frente al personaje de Jesús tentándolo, pero éste lo vence como lo dice la palabra. A esta interesante tradición asisten muchísimos turistas nacionales y extranjeros que llegan curiosos por conocer la forma en la que ésta se lleva a cabo. Los talcigüines andan sueltos alrededor del parque de Texas Tepeque buscando a quien quitarle los pecados y lo hacen con los latigazos que a más de alguno lo hacen brincar de dolor. Aquí no se salva a nadie. Mujeres y hombres son latigados y los niños también conviven siendo perseguidos por los pequeños talcigüines. Pues está bien bonita, es la primera vez que vengo y está muy bonita, aquí con la familia todo. Pues no está bonita que todo, lo primero que les pega a toda la gente, eso es lo divertido. Sí, pues que venga toda la gente ya el otro año, ya que para mí fue primer día y ahora pues siempre todos los años que ven a divertirse. El evento dura aproximadamente tres horas, en las cuales el personaje de Jesús realiza un recorrido a través de las diferentes cuadras, recordando el calvario que Jesús vivió al caminar hacia la cruz. Bueno, esta es una tradición centenaria de la cual somos parte hoy en día un grupo de 62 jóvenes, entre adultos y niños, de los cuales representamos a un grupo de jóvenes que se denominan talcigüines. La palabra talcigüín viene del náhuac, que significa hombre endemoniado. Con lo ven, nuestro traje rojo representa a los demonios. Bueno, hay un personaje de Jesús que representa al bien, en el cual el fin principal de esta tradición, o el mensaje principal de esta tradición, es que el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Sí, bueno, para todas las personas que por diferentes razones no han podido ser parte en algún momento de esta tradición, invitarles para que en próximas oportunidades estén con nosotros, todos los lunes santos, con la ayuda de Dios, nosotros vamos a estar acá en Texiste Peque, por lo cual invitamos a esas personas que no se queden en casa el próximo año, que vengan, que sean parte y que conozcan de esta tradición, que sigan apoyando las costumbres y las tradiciones, las pocas tradiciones que en nuestro país se siguen manteniendo por los años. El momento final se acerca y el lugar se prepara. La calle frente a la parroquia San Esteban se moja para bajar un poco lo caliente del pavimento. Es aquí donde se da la lucha final. Uno a uno los talcigüines se acercan a Jesús tentándolo en vano. Los hombres endiablados caen y Jesús pasa sobre ellos, dejando el claro mensaje de que el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Es de esta forma que se vivió el pasado lunes santo, una vez más, la tradición de los talcigüines, algo que ya es parte de la cultura salvadoreña. Para este es El Salvador, Brenda Granados.